... ...pues bueno en primer lugar estamos pues... ...protestando digamos por la decisión que ha tenido el ayuntamiento... ...de dar autorización a este circo con animales... ...ya que pues recordemos que en enero del año pasado... ...pues se aprobó una moción y uno de los plenos que se convocó... ...que se hizo, diciendo pues que Linares se decía que era libre... ...tanto de espectáculos como atracciones con animales... ...donde se incluía pues así como los ponis digamos... ...o en este caso el circo con animales sobre todo que estaba especificado... ...y lo que queremos es pues quejarnos, mostrar nuestro rechazo... ...ante lo que está pasando, pedimos que el ayuntamiento pues... ...que actúe, que dé respuesta sobre todo... ...ya que tenemos pues serias dudas de exactamente... ...que función es la que tiene aprobar una moción... ...dentro de un pleno del ayuntamiento... ...que tenemos las dudas de qué es lo que pues... ...que es la función que tiene el resto de grupos políticos... ...que llegan a un pleno, se propone una moción... ...se aprueba o no se aprueba, pero es el voto de ellos... ...qué es lo que sirve, para qué sirve... ...si luego al fin y al cabo no se cumple... ...además también pues el grupo político... ...en este caso de Izquierda Unida... ...que fue que pues promovió un poquito todo esto... ...que nos comenten, que nos den respuestas... ...que hasta ahora pues nosotros no hemos recibido... ...ningún tipo de pues de respuesta... ...al fin y al cabo de qué van a hacer... ...cuáles son los pasos que van a seguir... ...decir que no es necesario que se trabaje con circos... ...con animales, que hay otro tipo de circos... ...que no es necesario este tipo de abuso... ...de estos animales que sacan de su hábitat... ...que los tienen durante toda su vida encerrados... ...pues en habitáculos de metros escasos... ...dos o tres metros cuadrados... ...este abuso que estos animales tienen... ...la mayoría de la gente que decir que... ...que acude a este tipo de circos... ...pues no son conocedores de esto... ...además quiero pensar... ...que el mismo ayuntamiento... ...el que promueva o que permita... ...o dé autorización a este tipo de circos... ...quiero pensar que es porque tampoco pues... ...tiene la información necesaria... ...o correspondiente a este tipo de... ...de abuso y de maltrato animal... ...que se hace dentro de estos espectáculos... ...y bueno sobre todo eso pues pedir un poquito... ...de respuesta al ayuntamiento... ...que pues que se promuevan... ...que cumplan su palabra... ...ya que hasta ahora pues nos sentimos un poco engañados... ...estábamos la verdad que bastante contentos... ...por anteriores reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento... ...respecto al tema de embrenamiento de gatos... ...que ha pasado pues en diferentes puntos... ...y en muchos por desgracia de Linares... ...pero nos encontramos con esto y nos lleva a pensar que... ...pues no sé que la palabra pues... ...le resta valor ¿no? ...a lo que nos han dicho... ...entonces sobre todo eso hacer hincapié... ...en que el ayuntamiento dé respuestas... ...que el ayuntamiento actúe... ...que si se ha aprobado una moción que se cumpla... ...qué proceso que es el que ha fallado ahí... ...qué paso el que ha fallado... ...para que esto dé lugar a que esté sucediendo... ...diferentes fuentes a mí me aseguraron que... ...que no iban a trabajar con animales... ...y nos encontramos con esto y entonces... ...pues nosotros nos sentimos engañados... ...y si nos engañan pues en cosas como los animales... ...que para mucha gente no tiene ningún valor... ...pues en qué otras cosas pueden estar... ...pues tanto engañándonos como fallando... ...nos lleva a pensar claro... ...sí, reunión en tal no se ha celebrado reunión... ...hemos recibido pues diferentes llamadas... ...porque se promovió por las redes sociales... ...se difundió mucho el asunto de pues que... ...digamos que Linares no cumplía su palabra... ...para nosotros así ha sido desde luego... ...entonces ha sido a través de las redes sociales... ...donde se ha movido todo esto... ...entonces pues hemos recibido pues diferentes llamadas... ...pues diciéndonos que hombre la... ...que la difusión la que estamos liando... ...que no, que ellos cumplían su palabra... ...que no podían trabajar con estos animales... ...que podían traerlos... ...pero no trabajar con ellos... ...cosa que tampoco entendemos... ...por lo que he comentado antes... ...que hay diferentes pues opciones de circos... ...que no tienen esta pues este abuso ¿no?... ...de estos animales no los entendemos... ...y nada ha sido ya te comento... ...a través de sobre todo pues de llamadas telefónicas... ...pero reunión como tal no pues no se ha celebrado ninguna... ...hombre yo en primer lugar no trabajo... ...ni no tengo que ver nada con el mundo de la política... ...entonces por lo tanto respecto a eso... ...no sé exactamente cuál sería el papel... ...la función de cada uno que deben de cumplir... ...si en este caso realmente... ...la moción ha sido aprobada... ...está todo en vigor... ...está todo como corresponde digamos... ...pues entonces este circo desde luego... ...debería de tener algún tipo de pues de sanción digamos... ...yo no lo creo, yo no lo creo pues... ...los animales como he comentado antes viven en minúsculos sitios... ...además de pasarse toda su vida... ...encadenados viajando en camiones... ...y bueno este dentro de esto también este circo... ...comentar que bueno el año pasado... ...una de las pues de las fiestas de la ciudad de las que estuvieron... ...de uno de los municipios que estuvieron... ...uno de los de los elefantes... ...ellos mismos declararon pues que tuvieron que deshacerse de él... ...puesto que se le cruzaban los cables... ...y una de esas cosas pues pues del mismo estrés... ...que estos animales llevan durante toda su vida... ...que son sacados de su hábitat natural... ...o criados en cautividad... ...y que lo que sufren es un estrés psicológico, físico... ...que llegan a realizar pues comportamientos muy estereotipados... ...obsesivos ¿no?... ...pues tanto automutilaciones también pueden ellos mismos hacerse... ...y pues eso para mí como comprenderán... ...no es vivir en condiciones ¿no?... ...por supuesto no es lo que ellos están acostumbrados... ...o su vida digamos más normalizada... ...de lo que... ...como debería de ser... ...luego también un poco pues... ...queríamos subrayar un poquito... ...el poco valor educativo que esto tiene para los niños... ...ya que son los... ...los que más acuden a estos... ...con familiares y amigos y demás... ...no tiene ningún tipo de valor educativo... ...justamente al contrario... ...se le muestra una imagen yo creo... ...totalmente distorsionada de lo que es la realidad... ...de precisamente eso... ...de cómo tanto viven estos animales... ...cómo se les cuida o cómo se encuentran. Los folletos que hemos estado repartiendo... ...la verdad es que bastante bien... ...la gente ha sido muy amable... ...nos preguntaban si informaban un poquito de... ...pues de acerca que... ...por qué hacíamos esto... ...los animales que ellos piensan... ...la verdad es que la gente... ...como he comentado antes también... ...como por el ayuntamiento... ...que muchas veces la falta de información... ...lo que les lleva a pensar... ...que estos animales están totalmente bien cuidados... ...se les enseña a través de bueno... ...caricias y premios... ...es todo lo contrario... ...este animal les vive... ...siempre pues con el miedo del castigo... ...de cuándo va a venir el castigo... ...entonces la gente hasta ahora... ...la verdad es que nos está cogiendo bastante bien... ...los folletos que hemos entregado... ...al contrario nos preguntan... ...y quieren más información respecto a esto... ...y bueno pues seguiremos hasta la siguiente función... ...vamos a seguir entregando estos folletos... ...y respondiendo a la gente... ...todo lo que necesite... ...toda la información que necesite claro.